Mi caballo, mi negra se hallo llorar Mi yo llorando por ella, no voy a necesitar Mi yo llorando por ella, no voy a necesitar Me hace malta tu ganora, te quisiera olvidar De ti me hiciera, te vas a ser un grita de tu mi amor Te juro que sin tu ojos, yo me busco y no me hallo Yo como cantos de mayo, dentro del bosque sonrido Ya comenzaste mi frío, en silla con mi caballo Ya comenzaste mi frío, en silla con mi caballo Tantas flores que llovían a la orilla del camino Y este maldito destino, me obligó a hacerle a ti Me acuerdo que dije a ti, con color tan sencilla Vino entonces como un mar, entre sueños y canciones Y entre tantas emociones, mi negra se hallo llorar Y entre tantas emociones, mi negra se hallo llorar Me dio como una alegría de verla así emocionada Ven a mi pecho, yo abrazar y te hice lo que hace con ti Quizás la culpa lo mía, o quizás mi mala estrella O tal vez la noche que ella buscan toda la culpasía Ella llorando contigo, y yo llorando con ella Ella llorando contigo, y yo llorando con ella Y así cambiaron las cosas de grandeza a pequeñita Las penas fueron venitas y las espías a gozar Haciendo fecha y tremendo, nos contigo de abrazar El río recordó el mar, que hoyo el santivo de un gallo Y hoyendo a mi caballo, no voy a desechirar Y hoyendo a mi caballo, no voy a desechirar Hensinillando mi caballo, mi negra se hallo llorar Y hoyo la tauta rea, no voy a desechirar El hombre que nunca se montó en el caballo Y cuatro años tratando de montarse en el caballo Y lo vuelve a enseñar